Se me ve, se me ve, se me ve, se me ve Se me ve, 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 se me ve Se me ve, se me ve, se me ve, se me ve Se me ve, se me ve, se me ve, se me ve Se me ve, se me ve, se me ve Se me ve, se me ve, se me ve Se me ve, se me ve, se me ve 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, right! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo te pregunto una cosa, reserva tus aplaudimientos. Ok, te lo digo muy fuerte, reserva tus aplaudimientos para el que te deseas. No aplaudíte dos veces, ok? Entonces, para una última vez... Ok, entonces para una última vez... Oh, no vio... Xavier y André aplauden! Ahora, vamos a reservar los aplaudimientos para... Cristel y Andrés! Javier y André! Allá, Cristel y Andrés! Vamos a hacer algo... Los dos cortes, ustedes son en el espectáculo. Bien! Ahora, es muy bien... Vos vienes me ver después, si te pones, me darles información. Vamos a decir aquí que hay que parar la música porque ya 11 horas y 7. Entonces, yo les pose una pregunta. Si nos hicimos un pequeño after party a la suite Royal, que es en la rue Saint-Hubert, a la suite de los pares, est-ce que además, se les interese de continuar la soirée? Sí! Vos vienes, va a necesitar un gran party. Ahora, la última vez, para los que querían un after party a su Royal, aplaudissez! ¡Vos vienes! Ok. Vamos a hacer... es que si nos hicimos un teléfono, les vienes, Les vienes,